Es otra muy buena que os doy de regalo, que me ha parecido una noticia muy graciosa porque efectivamente el market pool, que sabéis que es la parte que reparte la UEFA entre los equipos de un mismo país pues como España tenía cuatro equipos, pero solo ha pasado uno, el Real Madrid ahora el Barcelona y el Atlético de Madrid, por todo el dinero que le van a ceder al Real Madrid precisamente por no ser capaces de clasificarse para la siguiente ronda de Champions efectivamente, como bien titulan aquí, el Barça y el Atlético le van a pagar al Real Madrid el sueldo de Mariano que ojo, no es cosa de poco, Mariano tiene un sueldecito que ojo, para lo que hace también tremendo pero bueno, el asunto es que el Real Madrid va a recibir esos 5 millones de euros extra que más o menos es lo que le queda por cobrar a Mariano en el Real Madrid teniendo en cuenta que el jugador ya sí que se enfrenta al último año de mercado lógicamente, oye, a nadie le amarga un dulce si al final te viene así, sin pensarlo, sin comerlo ni beberlo, un dinerito que al final te vale para pagar el sueldo de un jugador que realmente no te está devengando nada yo en ese sentido creo que es lo mejor que nos podía ocurrir, sinceramente porque al final es un dinero que nos sale de las arcas que vale, que a lo mejor para el Real Madrid según estamos, según ganamos nos dan dinero por clasificarnos y tal y cual no nos hace mucha falta, eso es verdad pero oye, mira, que al final este tipo de gastos que no te puedes quitar de encima porque el jugador ha optado por quedarse ha optado por agotar su contrato y tal y cual pues lógicamente, ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a pasar? pues hombre, esencialmente que por lo menos si te pagan el sueldo del jugador pues mira, una cosa más que te quitas y en este sentido yo creo que, bueno, pues al final es algo importante también para nosotros te vas quitando de cositas, te vas quitando de gastos superfluos que no merecen la pena y además si te los pagan los máximos rivales como Atlético de Madrid o Barcelona oye, pues tan ricamente que luego, además, el tema del Atlético de Madrid me llama la atención porque al no clasificarse para nada esa pasta, he oído por aquí que están pensando en vender ya el Atlético de Madrid porque es insostenible a mí no me extrañaría nada y el Barça para Sociedad Anónima pues sinceramente tampoco, o sea que esperaos ya cualquier sorpresa porque seguro que alguna cosa cae por ahí seguro que alguna cosa de ese estilo vamos a oír en los próximos tiempos ya lo veréis y bueno, luego tengo que decir esto de Álvaro Benito que la verdad es que no me complace demasiado pero sí es verdad que es un tío que al final desde que fichó por Movistar anda, bueno, pues intentando ahí medio quedar bien hacerse el neutral y tal y cual y al final, pues dice cosas como estas, ¿vale? dice, bueno, esto del otro día frente al Celtic de Glasgow en el que se metió efectivamente como bien dicen aquí en un jardín interesante, ¿vale? puesto que comparó el primer penalti por mano del Celtic con el de Asensio contra el Gironian ¿vale? o sea, lo vimos no tenían absolutamente nada que ver pues él decía son manos muy parecidas es como la de Asensio claro, automáticamente la gente dijo pero bueno, este tío ha sido del Madrid claro, le cayeron por todos los lados ¿vale? si vais a Twitter me parece que fue ¿cómo fue? me parece que fue Movistar quien reprodujo esa declaración de Álvaro Benito bueno, pues la gente se le echó encima decía la humildad intentó quedar bien con todo el mundo y al final ha acabado convirtiéndose en tendencia por sus declaraciones y le decía a la gente increíble que haya jugado en nuestro equipo la pedantería que se gasta es para comentar no le aguanto más está haciendo méritos para que se la mandemos a freír espárragos la verdad es que bueno yo personalmente a mí me gustaba mucho el canal que tenía en YouTube sobre táctica y estrategia era una cosa que merecía mucho la pena me parece que ya no ha seguido con él me parece que lo dejó ya completamente obviamente Movistar seguro que gana mucho más dinero y bueno, pues en ese sentido ya digo que no va en cierto modo no hay conflicto entre ser del Real Madrid y ser objetivo y obviamente yo creo que aquí en este caso intentó quedar efectivamente demasiado bien y sinceramente creo que no tenía absolutamente nada que ver las manos de unos y otros de Asensu y del jugador del Celtic pero bueno al final este tipo de cosas suelen pasar por ejemplo Guti se ha ido a DAZN también puede haber un tema por ahí en ese sentido puesto que al final habrá que analizar de momento no le he oído ninguna cosa rara a Guti pero bueno cualquier momento al final pues cuanto más hablas más te puedes contradecir y lógicamente más riesgo de caer en ese tipo de cosas puede haber muy buena esta es muy buena porque aquí estamos todo el mundo flipados con Jude Bellingham madre mía que pesa el jugador a ver si viene al Real Madrid a ver si por fin lo fichamos a ver si lo cerramos tal y cual pero claro llega Joe Cole vale ni más ni menos y dice lo siguiente sobre el señor Valverde dice hablamos mucho de Bellingham vale en Inglaterra pero este Fede Valverde es tan bueno como él efectivamente o sea ahora mismo es que estamos todos que no cagamos con Jude Bellingham pero claro ojito con Fede Valverde como está es que Fede Valverde a día de hoy no es solo uno de los mejores centrocampistas del mundo es que además para mí es uno de los mejores jugadores del mundo que está en mejor forma por la cantidad de goles que mete por las asistencias y sobre todo por su presencia es decir el tipo está implicado en prácticamente todo el partido cualquier jugada de partido está por ahí Fede Valverde a nivel defensivo ofensivo extremos banda interior lo que sea disparo desde fuera del área o sea el tipo tiene una gama ¿vale? de posibilidades es un tío tan polivalente que al final me parecería injusto no referirnos a él y a la gran temporada que está haciendo que es de absoluto escándalo ¿me entendéis? entonces bueno pues en ese sentido yo personalmente espero que se reconozca un poquito más la figura de Fede Valverde me alegro porque Joe Cole lo haya traído a la mesa de debate porque lógicamente esto no es algo que vayamos a oír en muchos sitios en muchos espacios de debate y menos lógicamente desde Inglaterra yo creo que ahí van a intentar mirar lógicamente por lo patrio que es Jude Bellingham y sinceramente creo que ahora mismo Fede Valverde honestamente bueno en su puesto yo creo que no tiene igual pero es que a nivel de jugador en general yo sinceramente creo que muy pocos jugadores reúnen las características de Fede Valverde la solvencia la polivalencia la humildad el físico o sea es que tiene una amalgama de características que para mí desde luego le hacen si no uno de los mejores bueno si no es mejor uno de los mejores actualmente desde luego y en su posición no hay duda de que es el mejor vamos yo no tengo duda y luego de un muy buen jugador nos vamos a otro gran jugador pero que tiene en el Real Madrid una situación muy muy no digo complicada pero sí muy particular y muy especial bueno durante estos dos últimos días hemos oído hablar de que efectivamente el Real Madrid va a intentar ponerle a Marco Asensi una renovación sobre la mesa porque el jugador se lo ha ganado ha cambiado de actitud las cosas van bastante mejor el jugador el otro día desde el minuto uno estuvo enchufadísimo muy implicado en el partido Marco asistió tal tal no sé qué bueno pues al final se ha medio ganado la renovación con el Real Madrid pero el asunto es que según Mario Cortegana en un principio aunque aquí no lo pone decían que no le va a ofrecer Florentino no se va a mover no se va a pegar de la burra y no le va a ofrecer una subida de sueldo es decir o por lo menos algo que sea realmente significativo es decir hasta cierto punto vale sí que le va a ofrecer algo una mejoría una pequeña mejoría o lo que sea pero no va a ser algo como para volverse loco no va a ser del estilo si ganas 4 te voy a poner 7 no o casi doblarle el sueldo no el Real Madrid lógicamente le va a poner un dinero acorde a su rendimiento pero el jugador si quiere renovar con el Real Madrid lógicamente va a tener que aceptar de entrada lo que el Real Madrid le ponga sobre la mesa y para de contar o sea ya no va a haber más historia entonces en este sentido yo estoy pensando y creo que efectivamente al final le va a compensar porque yo creo lo que quiere o la manera en la que lo mira él es la de que cobre lo que cobre le merece la pena estar en el Real Madrid que esa yo creo es la actitud porque al final puede ganar títulos aunque a lo mejor en otro equipo vaya a ganar más pero de qué te vale irte a ganar más si no vas a ganar tanto a nivel futbolístico ¿me entendéis? entonces yo creo que él se está haciendo un poco esta cuenta y está diciendo mira si es que no me merece la pena aunque me vaya a ganar más al final futbolísticamente voy a salir perdiendo ¿me entendéis? y a la larga seguramente sea peor entonces yo creo que al final prefiere quedarse en el Real Madrid y aunque sea cobrando lo mismo o algo parecido creo que es ahí donde va a estar y yo personalmente me alegro mucho porque creo que es un tipo que al final se merece acabar su carrera de blanco ha simbolizado mucho en el Real Madrid aunque luego ha defraudado un pelín yo creo que todavía tiene años por delante como para reconducir su carrera en el Real Madrid y representar mucho más o sea que ojalá que vaya todo bien y salgan las negociaciones ¿os gusta mucho? aunque no tenga mucho que ver con el Real Madrid en cierto modo sí pero no totalmente puesto que Forbes ha desvelado la fortuna personal de Florentino Pérez y lógicamente esto nos tiene que dar una pista a los madridistas de por qué el Real Madrid está tan sumamente bien gestionado pues ¿cómo va a ser? si el tipo es un empresario que flipa si tiene una empresa que es mundial tiene una fortuna espectacular personal ¿cómo? ¿cómo te imaginas tú que Florentino Pérez no va a tener un club bien gestionado como el Real Madrid? claro que sí porque él tiene esa experiencia tiene ese conocimiento del mundo de la empresa que lo ha traído lógicamente a los clubes o al club al Real Madrid y lo ha puesto a funcionar porque a nivel de dinero a nivel de finanzas el Real Madrid es un club que da números verdes ¿me entendéis? que al final da beneficios que rinde que puede guardar que puede fichar grandes jugadores que vende un montón a lo largo y ancho del mundo ¿me entendéis? entonces Kylian Mbappé perdón Kylian Mbappé Florentino estaba leyendo aquí Florentino Pérez tiene una fortuna de 1.800 millones de euros que ojo la gente se piensa es que la fortuna de Florentino son 1.800 millones y tú te piensas ya te haces a cuenta de que el tipo tiene en su cuenta bancaria 1.800 millones esto no es así ¿vale? cuando se calcula la fortuna de alguien se calcula en base al patrimonio que tiene es decir los activos ¿vale? mobiliarios e inmobiliarios que tiene esa persona se suma se les da un valor y esa es la fortuna personal pero en la valoración de fortuna personal también entra la deuda si por ejemplo vamos a decir la empresa de Florentino de la que él es propietario en un no lo sé el 3% o el 5% o el 10% de la empresa vamos a decir que tiene una deuda de 100 millones eso se computa como patrimonio también como fortuna personal porque se supone que la deuda a largo plazo la terminarás pagando no sé exactamente si él está si su empresa tiene imagino como todas las empresas tienen algo de deuda o no pero evidentemente creo que en este sentido al final Florentino Pérez lo que tiene en cualquier caso es una fortuna un patrimonio personal de 1.800 millones de euros que independientemente de lo que sea es un montón de pasta pero no os creáis que es que lo tiene todo en el bolsillo o debajo de la cama en un colchón o en dinero cash que va al banco y lo retira no esto no es así esto es más complicado que además es una noticia muy buena en el sentido de que ayer ante la retirada de Piqué hubo muchas reacciones y una de ellas fue de un chaval que sorprendentemente se fue a la Major League Soccer en Estados Unidos es que Ricky Puig que todos pensábamos que tenía una gran carrera en el Barcelona y de repente con esta joven con esta tierna edad se fue ni más ni menos que a Estados Unidos a jugar nadie lo entendió bueno pues Ricky Puig es un chaval que siempre que ha podido le ha seguido tirando palos al Barcelona y dando palos y tirando dardos y mandando mensajes y tal y cual bueno pues ayer tampoco dejó pasar la ocasión y dijo que todos estábamos un poco tristes vale os cito textualmente por el trato que le había dado la entidad a Gerard Piqué el mensaje es este dice Mito muchas gracias por estos años eres un ejemplo para todos los culés que hemos disfrutado desde chiquititos todos los títulos que has logrado como nos hiciste disfrutar los que te queremos admiramos estamos tristes no solo porque dejas el primer equipo sino también por el trato que recibiste últimamente buena suerte y hasta pronto te esperamos claro automáticamente la gente ya se volvió loca comenta no sé qué pero es que es verdad bueno pero al final es que él también tampoco le dio un grandísimo trato a la afición culé teniendo en cuenta que él estaba en mil millones de cosas en lugar de estar al fútbol que es lo que debería ser y esto es lo que en cierto modo la gente le reprocha porque al final se había convertido más en una caricatura vale ya no era realmente futbolista o sea él estaba pensando en cien mil movidas pero no estaba pensando en el fútbol para él el fútbol no era una prioridad ya había dejado de serlo ¿me entendéis? entonces bueno pues en este sentido yo personalmente creo que al final Ricky Butch va un poco en esa línea ¿vale? para que alguno algún despistado sepa de lo que va la vaina y no se me equivoque cuando tenga que hacer alguna valoración al final Ricky Butch es un jugador que salió escaldado del Barcelona y lógicamente cada vez que tiene la oportunidad ¿qué hace? pues evidentemente atizarle al fútbol club Barcelona porque en cierto modo él también está resentido a ver que también es verdad que dijeron muchas cosas de Ricky Butch ¿vale? que él tampoco era ni una hermanita de la caridad ni se comportaba por lo visto por lo que dicen como debiera en todos los momentos así que bueno esto es lo que hay chavales os convido a las 2 y cuarto tendremos vamos a ver son las 12 y 20 a las 2 y cuarto José Félix por aquí ¿vale? así que os veo y hablamos del fichaje de Hendrik y de por qué se ha retirado Piqué chao chao